En esta era que nos encontramos, nos podemos topar con este tipo de imágenes en la pantalla de nuestro celular. Tenemos más de una docena de aplicaciones de redes sociales en donde nos gusta pasar nuestro tiempo. Y esto puede deberse a diversas razones. Posiblemente tenemos amigos en diferentes redes, o tal vez nuestro artista favorito se mueve más en una red social determinada y otros en otra. ¿Pero alguna vez te has encontrado aburrido al poco tiempo de navegar en alguna de estas plataformas? Tal vez es porque no estás en donde perteneces. En la sociedad tradicional, nosotros tendemos a encajar mejor en algunos círculos que en otros, según nuestros temas de interés. Exactamente igual pasa en las redes sociales. Ante tantas opciones, la mente tiende a desconcentrarse y muchas veces nos encontramos que perdimos mucho tiempo en muchos lugares, sacándole poca ventaja a cada uno. Con la prueba que estás a punto de realizar, buscaremos que encuentres cuál es esa red social a la que le debes invertir la mayoría de tu tiempo para que puedas sacarle un mejor provecho a éste. A continuación, haz la prueba, contesta las siguientes preguntas y descubre a cuál red social perteneces. Recuerda, esto no se trata de estar en todos lados, sino en donde en realidad importa. Comencemos. ¿Qué temas resuenan más contigo? A. Me gusta ver videos de objetos que quiero obtener. B. Me gusta la actualidad. Quiero saber todo lo que está pasando en diferentes ángulos del mundo. C. Me gusta educar e inspirar a personas y me interesa el tema de educar para ayudar a las personas. D. Me interesa todo lo que tiene que ver con negocios. ¿Cuán seguido blogueas acerca de distintos temas? A. Odio bloguear. Prefiero cosas concentradas y conferencias con visuales que llamen la atención. B. He intentado bloguear, pero no me encanta. Prefiero estar pendiente a noticias de actualidad y compartirlas. C. Amo escribir blogs. D. Amo los blogs, pero deben tener que ver con mi negocio. ¿Con qué tipo de audiencia quieres interactuar? A. Solo chicas. B. Chicos y chicas, pero solo jóvenes. C. Todo el mundo, sin importar edad ni sexo. D. Principalmente hombres, pero también mujeres que quieran aprender cosas nuevas. ¿Cómo prefieres socializar en el internet? A. Me gusta compartir ideas y conectar con personas que tengan mi mismo interés. B. Soy multifacético. Quiero estar al tanto con la actualidad y el entretenimiento. C. Me gusta opinar en las publicaciones de los demás. Me gusta tomar parte en conversaciones virtuales. D. Me siento más cómodo en un grupo donde pueda conocer a cada persona que lo compone. ¿Cómo te sientes acerca de hacer videos? A. Me encantan. Lo haría todo el tiempo. B. No me gustan las cámaras. Son de mala suerte. C. No saldría en cámara, pero puedo narrar. D. No tengo problemas con hacer un video. ¿Cómo te sientes acerca de socializar en vida real? A. Está muy bien, pero prefiero socializar en línea. B. Amo socializar con personas que comparten mis intereses. C. Me encantaría, pero no tengo ni el tiempo ni el dinero para asistir a muchos eventos. D. Me encanta socializar y conectar, pero no estoy seguro con quién hacerlo. No sé cómo empezar. ¿Cómo te sientes con la idea de compartir tu vida personal con tus seguidores? A. Me gusta ser una persona positiva y compartir solo cosas divertidas e interesantes. B. Me gusta compartir lo que pienso, como lo pienso sin filtro. C. Soy apasionado acerca de ciertas cosas, pero soy cuidadoso con lo que divulgo. D. Prefiero ser profesional cuando estoy en línea. ¿Cuál es la posibilidad de usar tu cuenta de red social para expandir tu negocio? A. Puede que quiera vender un producto, pero solo si es un producto sencillo. B. Solo quiero compartir información y mantenerme informado de mis temas de interés. C. Puedo aprender lo que sea. Quiero vender a través de todas las aplicaciones y herramientas posibles. D. Quiero promover mi trabajo, pero principalmente para socializar e influir sobre los otros. Ahora, verifica tus respuestas. Si obtuviste la mayoría A. La red social a la que perteneces es YouTube. ¿Te gusta expresarte a través de imágenes y posiblemente tienes muchas imágenes de diferentes cosas aparte de tu persona en tus diferentes redes sociales? Las imágenes y los videos pueden estar presentes en la mayoría de las plataformas sociales, pero te conviene desenvolverte en una que se dedique expresamente a esto. Para ti, YouTube es la mejor plataforma. Considera también combinarlo con Instagram y Pinterest como redes principales. Si obtuviste la mayoría B. La red social a la que perteneces es Twitter. ¿Te encanta la cultura popular? Saber qué está pasando en el mundo y con tus temas de interés antes que todos. ¿Te gusta estar al tanto de los eventos en vivo, como partidos, noticias y acontecimientos a nivel mundial? ¿Te gusta ver los trends acerca de esos eventos y seguirlos en todo momento? ¿Prefieres ese tipo de perspectiva en vez que la televisión? Pues quieres tener una perspectiva diferente y nueva de las cosas. Si obtuviste la mayoría C. La red social a la que perteneces es Facebook. Posiblemente te encanta la actualización de noticias en el Facebook. Y te interesa más el ver qué está pasando con tus amigos y las personas que te siguen. Generalmente, no sales mucho a eventos para socializar como deberías. Por eso la mejor plataforma para ti es Facebook. Sería ideal que crees un fanpage y comiences a publicar cosas que ayuden a tus lectores. De esa manera te sentirás más a gusto navegando en esta plataforma. ¿Te gusta que el aprecio vaya a ambos lados, tanto dar como recibir? Esto se puede conseguir con más facilidad a través de Facebook. Considera combinarlo con Snapchat. Si obtuviste la mayoría D, la red social a la que perteneces es Google+. Podrías darle un vistazo a Google+. Eres una persona que te gusta hablar todo el tiempo de tu negocio. Google+, es un sitio perfecto, ya que no se ve mucho este tipo de cosas como vacaciones, platos de comida y este tipo de asuntos que no son de tu interés. Sería interesante que combines Google+, con Facebook, ya que en Facebook puedes llenar tu deseo de socializar con amigos y familia. Google+, es para personas que se toman su negocio muy en serio. Ahora que sabes con cuál red social encajas más, cuéntame si estos resultados te sorprendieron. ¿Cuál red social te gusta utilizar más y con cuál de ellas te gustaría experimentar de hoy en adelante? Espero tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete para que veas otros interesantes temas. Y no olvides buscarme en las redes sociales para mantenernos en contacto.